Porque tenemos una noticia muy importante que dar a la comunidad chihuahuense. El motivo de esta reunión es para dar a conocer la incorporación de una importante estructura de maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de las secciones 42 y 8 del Estado de Chihuahua al partido Encuentro Social. Y bueno, como todos ustedes saben, nosotros somos en nuestras siglas el PES y la estructura ha tomado nombre y ya tenemos aquí el logotipo, como ustedes pueden ver en el botón, y se llama PESENTE. Así que, pues bienvenida a esta estructura formalmente en este día. Nos es muy grato contar con la adhesión de maestros que viene a fortalecer el partido y por lo que promueve, como son los valores y la familia, ya que su principal elemento de trabajo son con los seres humanos y la influencia que nuestros maestros dejan en ellos es una influencia muy profunda, una huella en sus vidas, motivo por el cual nos sentimos contentos ya que cuenta con la esencia de lo que nuestro partido promueve, la familia, los valores, la calidad humana. Hemos estado muy de cerca en sus demandas también, en las luchas que ustedes han estado teniendo aquí en nuestro Estado y siendo una voz firme y constante también Encuentro Social, a que sean escuchadas las demandas de nuestros maestros en el Estado de Chihuahua, pues son demandas loables y que nuestros maestros merecen aquí en el Estado de Chihuahua. La integración de ellos viene a coadyuvar con las propuestas y plan de trabajo de cada candidato e incrementará las filas del partido. Encuentro Social. Y por ende, a los candidatos, fortalecerá a los candidatos de la coalición, juntos haremos historia. En donde Encuentro Social es parte de esta coalición. Y bueno, en Encuentro Social creemos en una educación con valores y principios, sin duda alguna, que nos encontramos muy contentos y parte de que se diera esta adhesión es porque Encuentro Social tiene dentro de sus filas maestros fundadores del partido desde hace más de 10 años, que trabajaron cuando esto era un sueño, cuando queríamos construir una organización política que cambiara el sistema político que la gran parte de la ciudadanía ya no estamos conformes de tantas décadas y décadas en las cuales la manera de hacer política en nuestro país no nos ha llevado a un desarrollo y aparte pues la falta, lo contrario a los valores, verdad, la corrupción y todo ello que nosotros no estábamos de acuerdo. Entonces